Duelo por equipos. Tienen autoridad ejecutiva. 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 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Francotiradora vacío! ¡No! ¡Uno! ¡No! 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 de ajuste. ¡Otra baja! ¡Otra baja! ¡Enemigo muerto! ¡Otra baja! ¡Abatido! ¡Franco tirador! ¡Otra baja! ¡Otra baja! ¡Abatido! ¡Otra baja! ¡Otra baja! ¡Otra baja! ¡Suscríbete! 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 ¡No trabajas! ¡El cocinador al suelo! ¡El movimiento! ¡Avua V! ¡A la orden! ¡A volverse! ¡Me entienden! El propio retampago a la espera. ¡Recarga táctica! ¡Voy a recargar! ¡Encien! ¡Es historia! ¡Avua V! ¡A la orden! ¡A la orden! ¡A la orden! ¡Voy a recargar! ¡Otien es victoria! ¡A la orden! ¡Bele de la recarga! ¡A la orden! ¡Enemigo listo! ¡Algardo! ¡Mirador eliminado! ¡Mirador abatido! ¡Mirador abatido! ¡Mirador abatido! ¡Disparo efectuado! ¡Disparo efectuado! Disparo efectuado. 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Vamos! Voy a recargar. ¡Granada! ¡Conmocionadora! ¡Conmocionadora! Son eliminados. La amenaza neutralizada. ¡Aquírenme! 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 Traigo un falla en desplegado. ¡Merejico muerto! 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 ¡Merejico muerto!